Hola a todos, mi nombre es Diana y el día de hoy quiero hablar con ustedes de algo muy serio y personal. La verdad no estaba segura de querer compartir esto con ustedes porque definitivamente es un tema muy delicado y que tiene que tratarse con mucho respeto tanto de mí para ustedes como de ustedes para conmigo. Hace algunos meses decidí compartirles lo que pasaba conmigo al respecto de mi enfermedad. Si ustedes son nuevos en este canal y no saben de qué les hablo, pues el año pasado básicamente les compartí que había sido diagnosticada con cáncer de esófago etapa 3 que era básicamente terminal y pues aunque yo fui diagnosticada en julio del 2015 yo decidí compartirlo con ustedes hasta abril del 2016 que fue cuando tuve una cirugía mayor entonces fue cuando yo decidí compartir esto con todos ustedes. No es porque me guste ocultar cosas y hablar solamente de lo bonita y perfecta que es la vida sino porque era un tema muy personal y delicado y no sabía cómo ustedes lo iban a tomar y no sabía qué iba a pasar con mi vida, con la de mi hermana y con el canal mismo. Pero después de mucho pensarlo, pues la verdad es que hacer videos para mí era un gran escape es algo que me gusta mucho, que me apasiona, que me entretiene y pues algo que en realidad me encanta hacer, ¿no? por lo que de verdad tengo muchísima pasión y con la que me gusta mucho experimentar así que no me pareció que dejarlo en esos momentos en que tanto necesitaba de algo así fuera tan buena idea. Así que pues Gisela y yo lo hablamos y decidimos continuar con los videos. Pero pues dado el tratamiento y todos los cambios que estaban ocurriendo conmigo sobre todo de manera física, creíamos que era importante compartirlo con ustedes pues porque esos cambios iban a ser obvios, ustedes iban a ser parte de ellos, iban a ser testigos y queríamos explicarles un poco qué es lo que estaba pasando en nuestras vidas. Les quiero hacer un recuento rápidamente para que todos estemos en el mismo canal y sepamos y podamos entender un poquito más lo que está ocurriendo al día de hoy. Mi tratamiento comenzó en noviembre del año pasado, tuve cinco sesiones de quimioterapia posteriormente a eso las condiciones de mi salud mejoraron lo suficiente para que fuera yo candidata a una esofagectomía que es la remoción del esófago entonces lo removieron, posterior a este tuve unas 28 sesiones de radioterapia ahora todo esto no significaba en sí la curación pero sí en gran medida una reducción del cáncer al grado de que cuando terminé mi tratamiento en junio del año pasado el único remanente era un nódulo cerca de mi garganta, ¿no? era el único remanente de cáncer que yo tenía, un nódulo limpático con lo cual yo podía vivir una vida un poco más relativamente normal, digamos aunque por supuesto tenía que lidiar con todos los efectos secundarios tanto de la radioterapia como de la cirugía que eran muy molestos cosas con las que tenía que vivir todos los días pero bueno, se podía decir que era una vida relativamente normal como les comento podía salir, aunque no muy lejos de mi casa porque cualquier cosa que pudiera comer o tomar me podía quedar mal de inmediato y tenía que recostarme y volver a casa entonces pues tenía que ser muy cuidadosa pero pues igual lo intentaba, ¿no? podía subirme al transporte público, salir, ver a mis amigos trabajar todos los días podía llevar una vida normal dentro de lo que cabe como ustedes podían ver en los vlogs y en los videos que hacíamos para el canal durante los últimos seis meses estuve yendo a revisiones al hospital pues para mantener los controles, ¿no? y los últimos dos controles pues habían salido bien y yo estaba muy agradecida con la vida y con mis doctores porque si bien no estaba curada de cáncer completamente pues por lo menos tenía la oportunidad de llevar esta vida normal de la que les estoy hablando y pues bueno, para mí eso después de tener cáncer valía muchísimo sentía que la vida me estaba dando una segunda oportunidad y la estaba aprovechando hace un par de meses me sentí un granito en la cabeza y de inmediato le dije a mi doctor en una de las revisiones pero pues él la checó y dijo no, debe ser un grano, no es cáncer, el cáncer no es así entonces honestamente pues a mí me tranquilizó, ¿no? yo dije bueno, él es oncólogo, él es el doctor, él es el que sabe y si él dice que no es, no me quiero poner paranoica voy a confiar en él y listo dos meses después ese granito seguía ahí y pues a mí obviamente comenzaba a inquietarme porque pues finalmente que tenía que hacer un grano en mi cabeza, ¿no? entonces para no hacer el cuento largo hice una cita con mi dermatólogo tampoco le pareció que fuera cáncer pero por mi historial de cáncer le pareció que hacer una biopsia sería lo mejor así que la hizo para no hacer el cuento largo, una semana después me dieron los resultados de la biopsia y el doctor dijo que pues no eran muy buenas noticias y que aparentemente era cáncer lo que estaba ocurriendo después de ello hice una cita de emergencia con mi oncólogo quien confirmó que pues en efecto eran metástasis en el cerebro esto quiere decir que algunas de las células probablemente las que quedaban remanentes en el nódulo linfático viajaron hasta mi cerebro provocando 10 lesiones así es, 10 lesiones ya sé que son muchas también estaba muy impresionada cuando escuché el número pero bueno, eso es lo que dijo el doctor por supuesto que esos detalles pues no los supe de inmediato, ¿no? para esto tuve que internarme en el hospital tuvieron que hacer muchísimos exámenes de la cabeza, del resto de mi cuerpo para ver cómo estaba todo y bueno, pues dos días después de todos esos exámenes tanto mi vida como mi diagnóstico habían dado un giro de 180 grados resulta que estas lesiones me están causando un edema cerebral que es la acumulación de líquido en el cerebro para que entiendan un poco mejor lo que causa presión y mucho dolor y con ello pues náuseas, vómito, malestar presión en la cabeza muchísimas cosas que obviamente son muy incómodas y realmente imposibles para vivir con también se tiene un poco pérdida de equilibrio y cosas así que pues obviamente nos afectan la cabeza las lesiones son tantas que la cirugía quedaba definitivamente descartada si a veces cuando son dos o tres lesiones la cirugía no vale la pena con diez lesiones mucho menos, ¿no? mi única opción en este caso ya era radioterapia y solamente unas diez sesiones y la finalidad de esto obviamente tampoco era ya curarme sino más bien encargarse un poco de todos los síntomas que estoy pues teniendo, ¿no? como les comento, el edema, la presión, los dolores de cabeza, náuseas, etc. una vez que el médico me dio pues el tratamiento a seguir básicamente me dio su diagnóstico final que es de uno a seis meses de vida la verdad es que el segundo día que lo vi después de las pruebas me dijo que tenía probablemente de seis a ocho meses pero al siguiente día pues ya que habían salido todos los resultados de las pruebas pues más bien cambió un poco su diagnóstico y me dio de uno a seis meses de vida estos diagnósticos por supuesto nunca son atinados, ¿no? a mi mamá por ejemplo le dieron seis meses de vida y al final tuvo nueve pero nunca obviamente suelen ser atinados, ¿no? es muy difícil como puede ser menos, como puede ser más bueno, entre que es uno o que son seis yo obviamente quiero aprovechar la vida al máximo y quiero hacer muchos más, muchas más cosas de las que ya he hecho en mi vida por supuesto exprimirle esos últimos jugos y tratar de llenar de felicidad los últimos días de mi vida así como los de la gente que me rodea y por supuesto en especial pues los de Gisela, mi hermana, ¿no? a quien tanto amo y quien tanto ha hecho por mí y sin cuyo amor y apoyo yo no estaría aquí ahorita a decir verdad cuando supe de todo esto la verdad es que ahora sí consideré dejar el canal que esta vez sí creo que es tiempo no lo haremos de golpe porque finalmente pues Double Trouble es un proyecto que tanto Gisela como yo queremos mucho y no es algo que queramos dejar así nada más así que pues mientras tengamos posibilidades de hacer unos videos por aquí y por allá cada que podamos los vamos a estar haciendo también debo confesar que me debatí mucho entre hacer este video y no hacerlo ¿por qué? es muy sencillo porque cuando compartí lo de mi enfermedad la primera vez a pesar de todo yo me sentía muy bien me sentía pues como muy positiva y que a pesar de todo lo que estaba pasando yo podía salir adelante podía luchar podía poner todo de mi parte y mejorar creía todavía que se podía tener pues una segunda oportunidad si yo ponía todo de mi parte y le echaba todas las ganas del mundo a pesar de todo me sentía muy bien considerando la situación y pues sentía que podía ayudar a gente porque me sentía muy positiva al respecto entonces yo creía que compartiendo mi caso podía ayudar a mucha gente y en efecto la verdad es que esos videos ayudaron a muchísima más gente de lo que yo jamás me hubiera imaginado muchos de ustedes compartieron conmigo sus historias y yo estoy infinitamente agradecida por eso de verdad las leí todas y de verdad los agradezco muchísimo hasta el día de hoy porque para mí fue algo muy catártico me dieron también muchos mensajes de amor y de apoyo y eso es algo con lo que estoy infinitamente agradecida en verdad pero les digo esa era otra historia yo pensaba que se podía sacar algo positivo de eso y pues creo que así fue así que por eso lo hice pero esta vez quiero ser muy sincera como siempre lo he sido en todos los aspectos de mi vida para bien o para mal y pues decirles que esta vez la verdad es que no me siento tan optimista es decir, ¿cómo hacerlo después de que pasó algo así? ahora estoy un poco más tranquila pero cuando recién me enteré pues estaba yo muy enojada con Dios con la vida, con el universo con quien ustedes quieran simplemente yo estaba muy enojada porque después de tanto luchar y dar lo mejor de mí hacer mi mejor esfuerzo hacer todo lo que se me decía o sea, de mi trabajo duro de mi positivismo y etc igual pasó esto estaba un poco devastada no por morir en sí porque a la hora es que no le temo a la muerte sino por morir tan pronto y dejar tantos pendientes y tantas cosas que aún creo que tengo que hacer en esta vida ahora entonces pues no es un mensaje enteramente de positivismo el que les quiero dejar porque simplemente no les puedo decir que saber que moriré me hace sentir bien pero sí quiero darles un consejo un consejo importante que espero que escuchen porque en definitiva hablo por experiencia propia y sé bien de lo que hablo salgan y vivan su vida ahora no esperen a graduarse a encontrar el novio perfecto que ahorres en la que tengas el dinero suficiente para poder renunciar a un trabajo que odias a que las oportunidades de la vida toquen a tu puerta directamente sin que tú hagas nada por esforzarte sin que tú hagas nada por buscarlas en fin la vida no te espera el tiempo pasa y no podemos desperdiciarlo tampoco me refiero a que sean unos irresponsables dejen todo y se vayan a vivir mil aventuras no por supuesto que no pero vivan con intensidad todo lo que puedan sean reales con ustedes mismos y con los que los rodean no teman de mostrar su amor a quienes aman digan lo que sienten lo que piensan sean congruentes sean libres sean auténticos y sobre todo vivan la vida como mejor les plazca sin que les importe el que digan la vida es muy corta como para preocuparse por lo que van a decir los demás sobre lo que hacemos sobre cómo actuamos o sobre quiénes somos hagan las cosas porque las sienten no porque sienten que tienen que hacerlas que son cosas muy distintas defiendan sus opiniones y háganse respetar siempre con educación por supuesto pasenlo bomba lo más que puedan mi mamá era una mujer muy sabia y la verdad es que siempre me decía cosas increíbles y súper atinadas como fíjate mucho y disfruta cada momento que la vida es irrepetible oh descansa todo lo que puedas disfruta todo lo que debes aprende lo mejor que creas pero sobre todo vive cada momento como mejor te plazca o cosas como sabes que siempre estaré para ti no importa donde estés ni que hagas lo que sí es muy importante es que lo que hagas sea porque realmente quieres hacerlo no por los demás y mucho menos por no querer decepcionar a nadie o sabes que estoy muy orgullosa de ti hagas lo que hagas estés donde estés pienses lo que pienses te quiero mucho mi vida así que pues como podrán darse cuenta mucha de mi filosofía y forma de ser vienen de ese ser tan increíble y maravilloso que fue mi madre y en verdad que le agradezco muchísimo no solo educarme como lo hizo enseñarme todo lo que me enseñó sino sobre todo el quererme y apoyarme como lo hizo incondicionalmente como deben querer las mamás a sus hijos sin importar lo que hagamos aunque muchas veces podamos ser groseros rebeldes etc sin el amor de mi mamá y su extraordinaria forma de ver la vida yo no sería quien soy hoy por hoy no podría compartir con ustedes esto que les estoy diciendo estos pequeños consejos para que puedan ustedes vivir una vida mejor más llena de amor y sobre todo de cosas increíbles así que en serio por favor de todo corazón les pido escúchenme háganme caso vivan su vida aprovechenla porque no sabemos por cuánto tiempo la tenemos y por lo menos cuando nos vayamos hay que irnos llenos de experiencias de historias que al final eso es lo que cuenta y lo único que nos llevamos lo único que realmente es nuestro para siempre por último debo confesar que estaba también un poco renuente hacer este video porque pues sabría que había comentarios de gente que no tiene nada mejor que hacer en la vida odiar y molestar a los demás que todos sabemos que hay gente así y por supuesto que no dudo ni en un momento que también va a haber probablemente muchos comentarios de amor de apoyo de sinceridad etc esos comentarios que yo aprecio mucho y que de verdad guardo muy cerca de mi corazón que están llenos de buena vibra y que me encanta leer pero también habrá los clásicos tú lo llamaste es tu culpa no usaste sábila no usaste marihuana te dije que hicieras esto te dije que hicieras lo otro y tal o los peores como es tu karma te lo mereces que bueno por fin mi sueño hecho realidad o tonterías así pero nadie llama el cáncer la verdad es que nadie lo llama y eso es una gran estupidez pero si quiere decirlo muestra no solo una falta enorme de empatía en la vida sino una gran falta de realidad ustedes creen que todos esos niños enfermos de cáncer llamaron a su enfermedad de cáncer o de cualquier otra enfermedad horrible ustedes creen que esos niños de verdad llamaron a su enfermedad en verdad creen ese tipo de cosas de verdad creen que es así como funciona la vida porque están muy equivocados la vida no es así las cosas simplemente pasan hay que aprender a vivirlas y a procesarlas como mejor podamos aunque no siempre las entendamos pero por favor en serio sean conscientes antes de decir cualquier cosa recuerden que las palabras tienen peso y consecuencias y debemos de ser responsables de ellas y bueno eso es todo lo que les quería decir el día de hoy muchísimas gracias y si te quedaron hasta el final de este video ojalá compartan mi opinión y escuchen mis consejos y aprovechen la vida los quiero mucho y los agradezco muchísimo por estar conmigo por sus oraciones por sus comentarios por su amor por todas sus buenas vibras y sus buenos deseos y por todo su apoyo tanto para mí como para Gisela de verdad los agradecemos muchísimo y pues bueno nos vemos pronto gracias gracias gracias